Mujer, ser especial, inspiración y obra de Dios, creada no solamente para ser la compañera del hombre, sino para llenar el mundo de sonrisas y alegría. Mujer, ser privilegiado y escogido por el Creador para mantener y hacer crecer la humanidad. Único ser capaz de dar vida en su vientre, de poseer en su propio corazón un torrente inagotable de amor y de ternura, y de manifestar ese amor con entrega y sacrificio. Mujer, compendio de bellezas y bondades, que brindas felicidad y bienestar a quienes te rodean. Mujer, artífice de los más grandes cambios de la sociedad. Mujer, que eres a la vez grandeza y sencillez, ante ti me inclino reverente en este día. El 8 de marzo se ha consagrado como el Día Internacional de la Mujer, en homenaje a valerosas mujeres neoyorquinas que entregaron su vida por la liberación y el reconocimiento de los derechos de la mujer. Si bien es cierto que antiguamente la mujer era esclava de sus padres, de sus patronos, de sus esposos, de la sociedad en general, hoy, gracias a la lucha permanente de valerosas mujeres de todo el mundo, se ha liberado y con esfuerzo y sacrificio ha conquistado las oportunidades para demostrar su gran capacidad como profesional en cualquier actividad humana. Así tenemos competentes médicas, abogadas, ingenieras, arquitectas, catedráticas, investigadoras, empresarias, gobernantes, etc. que han demostrado su gran desempeño en el campo social, político, científico, económico, religioso, artístico y educativo. Es oportuna la ocasión para mencionar a algunas mujeres que han hecho historia por su valor, por su inteligencia, por su tenacidad, por su fe, por su heroísmo, por su amor al prójimo. Así tenemos a Santa Juana de Arco, a María Madre de Jesús, a Sor Juana Inés de la Cruz, a María Curie, a Sor Teresa de Calcuta, a Gabriela Mistral, a Manuela Cañizares, a Matilde Hidalgo de Procel, y a una plena incalculable de mujeres que se han inmortalizado para la humanidad. Permitidme que en mi calidad de mujer integrante de algunas organizaciones, como Corporación de Estímulo y Capacitación Integral de la Mujer, se sin loja, del Comité de Damas del Centro Cultural Catamayo, del Grupo Ambulatorio de Adultos Mayores, Mis Años Dorados, del Grupo de Damas Amigas por Siempre, de la Congregación de Adoratrices del Sagrado Corazón de Jesús, entre otras, os presente un saludo emocionado, respetuoso y reverente a la mujer luchadora de Catamayo, loja, el Ecuador y el mundo, a aquella que sin escatimar esfuerzo día a día entrega parte de su vida por conseguir el sustento para sus hijos, por ayudar a su esposo enfermo, por ayudar a los necesitados, por cultivar la fe en la familia y en la sociedad, por trabajar en el bien de su pueblo, por enseñar a la niñez y a la juventud a prepararse para la vida, en fin, para trabajar por el bienestar de su familia, porque la mujer tiene la magia de hacer alcanzar el tiempo para todo. Mi saludo reverente a las madres, esposas, hijas, hermanas, maestras, profesionales, religiosas, comerciantes, lavanderas, vivanderas, particularmente en este día, mi saludo a nuestra alcaldesa, abogada Janet Guerrero, primera mujer que ocupa esta dignidad aquí en Catamayo y a quienes nos unimos para desearle éxito y respeto de todos. Mi saludo también a María Belén Cárdenas, reina de Catamayo, a las dignas concejales que están aquí presentes y que también están poniendo en alto el nombre de la mujer, a la flamante presidenta de mis años dorados, señora Georgina Suín, a la mujer del año de mis años dorados, a señora Margarita Bustamante, a Soilita Villacrés, querida compañera directora de la Escuela Gabriela Mistral, en fin, a todas. Temo no nombrar a muchas porque felizmente soy amiga de todas. Sin embargo, lo sintetizo así, a todas mis amigas y compañeras maestras, compañeras de los grupos organizados del pueblo, a mis inolvidables exalumnas, mis hijas, hermanas, nietas, absolutamente a todas, mi admiración y mi abrazo fraterno en este día de la mujer y en todos los días de la vida. Sintámonos orgullosas de ser mujeres, elevemos siempre nuestra autoestima, amémonos primero nosotros para ser capaces de amar y ser amadas y luchemos siempre incansablemente por la equidad y la igualdad social. Gracias. ¡Feliz día a todas las mujeres!